Los medios legislativos presentan Contigo Play ¿Cómo va a ser confiscatoria si ni siquiera es recaudatoria? Es decir, la recaudación es totalmente periférica dentro de los presupuestos que se otorgan. Pero hay un dato sumamente interesante. El Servicio de Rentas Internas informó justamente en el Pleno de la Comisión producto de esa compra y venta de bienes inmuebles que además han sido beneficiados por información privilegiada ha provocado o producido más de 600 millones de dólares en los últimos 10 años en las nueve ciudades principales del país. ¿Por qué tiene importancia el acuerdo con la Unión Europea? Porque en la Unión Europea tenemos uno de nuestros mejores mercados para nuestros productos primarios. Banano, camarón, flores especialmente es uno de los mercados más importantes para la exportación de estos productos. ¿Pero qué pasa entonces y cuál es la reflexión cuando nosotros decimos que este acuerdo con la Unión Europea también tenía que favorecer no solamente los emprendimientos sino la pequeña y mediana empresa? Es un llamado realmente a que los ministerios puedan tener el plan de implementación de manera inmediata y ese plan de implementación se ha trabajado con la gente. Yo decía uno de los objetivos fundamentales y los retos que tenemos es implementar mesas de diálogo permanente de los sectores productivos. Porque el Código Ambiental tiene una regulación nacional y por lo tanto es de aplicación nacional. Cuando distamos en estos tipos de tradiciones, de manifestaciones culturales entonces son los municipios los que tienen la responsabilidad de regular apropiadamente los espectáculos. Pero además queda sentado que se respeta absolutamente la consulta del 2011. Es realmente lamentable que una vez más se evidencie la ventaja del capital sobre los seres humanos una empresa transnacional que rompió las normativas de 12 países. Por supuesto que nosotros exigimos información completa porque además nuestra lucha contra la corrupción es permanente y se la da de manera permanente. Así que eso tiene que irradiarse a lo privado y tiene que ser la sociedad ecuatoriana en su conjunto quienes empecemos a rechazar. Venga de donde venga cualquier acto de corrupción. A recibir el 2017 como se merece. Así que un abrazo fuerte y nos vemos el próximo martes que será nuestro primer programa del año 2017. Así que un abrazo a todas y todos ustedes. Gracias César, gracias Ramón. Y con mucha energía cerramos nuestro programa Contigo de Ley número 84. Los medios legislativos presentaron Contigo de Ley.